Detectar a tiempo los problemas de aprendizaje le da mayor oportunidad a los niños de mejorar su rendimiento, como nos explican los maestros de grupo que trabajan cotidianamente con niños. Sí, sí detectamos, sobre todo a los niños que no les gusta la escuela, que no están a gusto ahí, y muchas veces es porque no entienden y porque no pueden aprender igual que los demás compañeros, entonces siempre es el niño como muy calladito, muy rezagado, entonces ya se canaliza con un maestro especializado en problemas de aprendizaje, en este caso tenemos USAER en la escuela, y pues ya él hace un diagnóstico y entonces ya vemos qué tipo de problema de aprendizaje tiene. Algunos de los síntomas de alerta sobre los problemas de aprendizaje son bajas calificaciones, poca atención y sobnolencia, producto de que los niños se aburren en las clases. Sí, muy común, muy común, de hecho, no sé, de un grupo de 30 niños, unos 5 o 6 tienen problemas de aprendizaje, claro. Factores que provocan poco rendimiento escolar son diversos, es por ello que se debe investigar a profundidad y llevar a los niños con especialistas en aprendizaje. Es todo, o sea, es la familia, la no atención de los padres, que no vienen bien alimentados, que no duermen bien, problemas intrafamiliares, que a lo mejor no tengan empatía con la maestra, que a lo mejor hay bullying en el salón de clases, todo tiene que ver, todo. Hoy en día las escuelas públicas cuentan con programas de integración y apoyo escolar, con el objetivo de que los pequeños tengan nuevas herramientas para mejorar el trabajo en grupo, sobre todo con niños de bajo aprendizaje. Para Hola California, Ada Mitre.